En GKN Driveline Villagra cuidamos la seguridad, calidad y ergonomía de nuestra gente y producto a través de cada proceso. Trabajamos en equipo para construir un alto fundamento de conocimiento, políticas, visiones, objetivos, estándares y formación profesional para ser una empresa atractiva para nuestros clientes, trabajadores, proveedores y sociedad. Hola chicos, bienvenidos, nos da mucho gusto que estén en este proceso de selección para GKN, ya que siempre nos hemos distinguido por contratar al mejor talento de la región. Buscamos chicos y chicas que sean altamente proactivos, que tengan muchas ganas de trabajar y que quieran seguir superándose día a día. Esperamos puedan concluir su proceso y que el día de mañana sean trabajadores de esta gran familia. Ensamble lleva a cabo la integración de todos los componentes, así como la evaluación de la calidad del producto y el envío al cliente. Se tiene un total de 24 líneas y trabajar en esta nave implica el conocimiento de todos los componentes de la flecha, excelente condición física ya que el proceso es manual y debe haber mucho trabajo en equipo para asegurar el logro de los objetivos. En las líneas en donde se fabrican las flechas para BMW, Mercedes-Benz y Audi, se les denominan líneas premium por el nivel de exigencia que requiere el cliente. Hola, mi nombre es Oscar, yo estoy en el área de ensamble, mi labor es ensamblar flechas. Mi recomendación para entrar en la empresa GKN, pues en primer lugar es una muy buena empresa, tiene muy buenas prestaciones hacia nosotros. Me gusta mi trabajo porque es estar concentrado, es el tener la disposición para hacer las cosas porque al final de cuentas es un producto que implica seguridad para el usuario final, en este caso un conductor. Semi-Eje Lleva a cabo la fabricación del componente denominado semi-eje por medio de procesos de maquinado, soldado y forjado en frío. Se tiene un total de 13 líneas de maquinado, más una línea de forjado en frío y la nave de tratamiento térmico por carburizado. Trabajar en esta nave implica el conocimiento de diferentes procesos de manufactura, dado que cuenta con tres tipos de componentes. Mi nombre es Sandra Márquez y pertenezco al área de semi-eje, que es la parte de maquinados que tenemos aquí en ensamble. Es que la parte de mejora continua o la función que yo desarrollo hoy en día no te deja nada más enfocarte en una sola área. Tienes la oportunidad de trabajar con todos los departamentos y tenemos gente muy muy jovencita, los famosos ya no son millennials, ya no sé qué sean, pero ya son gente muy pequeña que tenemos diversidad de pensamiento. El poderla concretar, juntar y sacar un buen partido yo creo que no en todas las organizaciones las tenemos. En que te den ese voto de confianza a la persona, al trabajador para poder desarrollar los proyectos que tú necesites. El ambiente es muy muy padre, el ambiente aquí en GKN, hay también mucho crecimiento, yo empecé desde abajo, desde operador, después hubo una convocatoria para líder y apliqué, entonces sí hay mucho crecimiento, nada más es cuestión de echarle muchas ganas. PropChat Lleva a cabo las flechas cardán que blinda la calidad de 4x4 a vehículos de lujo. Algunos de los clientes a los que se les fabrica son Audi, Fiat y próximamente General Motors. Trabajar en esta área implica el conocimiento de diferentes procesos de mecánica, control numérico y físicamente tener una estatura de más de 1.70. Todos los procesos se elaboran con los más altos estándares de calidad, protección al medio ambiente y seguridad, procurando que todo el motor de nuestra empresa se encuentre en un ambiente de confianza y constantes oportunidades. Mi nombre es Alberto Rodríguez, soy el jefe de producción de la planta de PropChat, llevo aquí prácticamente un año contratado como empleado, pero pues mi caso aquí en GKN PropChat ha sido un caso de éxito, yo fui el primer practicante de esta planta. Yo invito a todos los nuevos trabajadores que están recién ingresados, que están en su proceso de selección, de inducción, a que formen parte del equipo de GKN. Tendremos muchísimas oportunidades de crecimiento, así como lo es mi caso, tenemos muchísimos casos más. GKN es una de las mejores empresas de la región, en la cual sueldos, prestaciones, el ambiente que tenemos aquí, las oportunidades de crecimiento, las relaciones que tú haces y el conocimiento que aquí adquieres, pues son herramientas muy valiosas que no vas a poder conseguir yo creo que en empresas de la región o a nivel mundial. Es muy importante también para nosotros que ustedes sepan que GKN ha venido expandiéndose a través de los años, colocándonos ahorita como líderes en el mercado, tanto de producto como laboral. Por todo el paquete de prestaciones, nuestro gran ambiente laboral y sobre todo la estabilidad que ofrecemos tanto a ti como a tu familia para integrarte al equipo de trabajo. Esperemos podamos comenzar esta gran historia juntos y que nos veamos aquí a lo largo de muchos años. Bienvenido al equipo GKN, te esperamos con los brazos abiertos. Gracias por ver el video.